Esta zona es conocida por la cantidad de accidentes de tránsito que ya ocurrieron en el lugar en Arehuá. En esta oportunidad, un vehículo cayó a un pozo con una mujer y sus cuatro hijas. Los vecinos fueron al auxilio. Desgracia con suerte para una familia del barrio Cacupemí de Arehuá. Una madre y sus cuatro hijas estaban a bordo de un vehículo familiar cuando cayeron a una profunda zanja, que continuamente causa dolor de cabeza a los vecinos. Acá fue la criatura, no tanto el vehículo ni nada, solamente eran cuatro criaturas. Estaba mi hija, su mamá, mi yerno, el papá de la criatura. Y vinieron a parar esta zanja. Y, o sea, es que el susto que... Porque yo escuché el grito de mi hija. O sea, que cuando escuché el grito de mi hija, yo lo primerito que pensé que era este. O sea, ya estaban sospechando ya que a cualquier momento iba a producirse un accidente. Sí, sí, porque mirad la zanja que... Y acá cuando llueve y eso, impresionante el agua. Tiene basura. No, basura, todo un tema, todo un tema. Y muchísimo ya procuramos. Procuramos yo... Me prometieron que me iba a dar piedra, cemento, pero así. Ellos prometen y nunca me traen. Y ahora, por ejemplo, ya pasó esto. Y yo no quiero que le pase a otra familia porque... Impresionante. No nos puedo dimensionar. Tras un trabajo intenso de vecinos y familiares, se logró rescatar a las mujeres. Solo la madre sufrió lesiones, las niñas pequeños golpes y el terrible susto por el percance. La zanja en cuestión ya ha sido motivo de varios reclamos a la comuna aregüeña. Sin embargo, hasta hoy día, los pobladores del barrio no tienen respuestas. Gracias a Dios no pasó de un accidente nomás, no hubo daño que lamentar. Pero... Pero estamos cerca de la ruta principal también, ¿verdad? Sí, señor. Y esta es una arteria que conecta a ese sector. Sí, señor, sí, señor. Claro que sí, sale a la ruta principal. Debería de ser mejorado, tratar de mejorar por lo menos, ¿verdad? Porque... Y hablaron ya con el municipio, le hice algo... Sí, ya vinieron, ya reclamaron. Yo hice a mi casa y la muralla ahora nuevita es desde ahí, mira. Se nota la muralla ahí, es nuevita porque se cayó ya, más de tres veces se cayó. El raudal viene hecho y le reclaman a Jovevalde, no hacen caso. En los días de lluvia la situación empeora, y más aún con la inconsciencia de algunos vecinos que arrojan sus basuras en el sitio. Buscan urgente solución para prevenir accidentes, y en el peor de los casos, evitar una tragedia.